Vamos a comenzar, tengo miedo ¿Cómo es el volumen? Uy, está demasiado alto, ojalá no se se ature Ok, voy al azul Vale Hola, buenas ¿Quién habla? Virgin iba conmigo ¿Por qué? ¿Por qué abandonaron el juego varios? ¿Qué onda? No entiendo Sin granadas, hueones Acuérdense Uf, me afundó Levi Ah, qué raro me siento Ya tuve mi primera morida ¿Por qué están abandonando? ¿Qué onda? Abandonó uno Están tirando granadas ahí, escuché Este trae Rambo Ese no se valía ¿Sí? No, estoy de... No lo pude poner Tengo duros los dedos, hueón Tengo frío Ahí está, ahí entró el polar ¿Quién sabe por qué había abandonado? ¿Cuenta la mira? No Vale, he funado este... El understump me funé Ando re nublo, no he jugado nada Ahí le carga a mango No No Habían tres ahí Chucha La mira da ventaja No, pero hace que apunte mejor Entonces la verdad es que sí da Sí da ventaja Ay, chucha ¿De dónde me dan? Uy, ay, 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 concha Ay, men, tengo los gráficos en medio Con razón, estaba un poco lagueado Ahí está, ya los bajé Espero que me corra mejor el juego ahora Ay, nos tomamos los dos, men ¿Qué pedo con Levin? A Levin me cuesta mucho funarlo Uy, nos están ganando por tres El ángelo anda aquí cerca Buenísimo, el headshot ¡No! ¡Uy, no me cubrí! Este güey está andando acá abajo, creo No, uy, cuidado ¡Ey, está andando la mochila! ¿Quién es este? Es Angelo ¿Dónde se quitó la mochila? No, no, no me fue una Ay, no No, no alcancé a recargar rápido El ángelo anda a la mochila Se ha olvidado quitársela el güey Toma Vamos a recargar Uy No Ay me tumbó Qué asco Anderla ahí Buena buena No Ay no Sin balas 48 28 Por 10 Kills Nos están superando Te ayudo Pa Te ayudo Buena Al menos De asistencia Pa su casa Por andar La mochila No 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 Sucio, me encantan esas gradas Ah, pero no pude tomar a Levi Nomás 10 de vida le quite Uy, hechos, bueno No tengo balas, weón Ay, no lo pude fumar Que sad Hay uno con mochila Si, monje Angelo, dice palacio Uy, con 12 de vida me dejó Me dejó retocadas las nalgas Uy, por la espalda Ay, no, loco, que onda No lo pude fumar 15, 13, waaas Me fumaron 5 veces Ay, que onda Y uno de nuestro equipo se salió Nah, Efe Ay, me fumaron al final Bueno Efe No pudimos ganar